¡Suscríbete al canal! Pero tiene un punto rojo, son eso, las tarjetas rojas, muchas vio durante este torneo. Para el técnico americano Jorge Da Silva, el subcampeonato en el torneo Fox aterriza al equipo de cara al comienzo de la liga. Yo creo que nos viene bien, nos viene bien porque esto nos va a traer a tierra. Como dije el otro día, eran demasiados elogios y no me gusta. En esta etapa lo importante comienza el fin de semana y bueno, esto nos va a abrir los ojos. América terminó sus amistosos de pretemporada en la capital del país, con tres victorias, una derrota y seis jugadores expulsados. Jugamos cuatro partidos de mucha exigencia y el equipo quizás en el partido de hoy no, pero nosotros tuvo un rendimiento muy importante. Acumplamos a los jugadores que me han llegado, así que en general me voy muy conforme con el trabajo del equipo en un torneo tan importante como el que nos tocó jugar. Los Diablos Rojos regresaron hoy a Cali y este miércoles harán la presentación oficial en el Estadio Pascual Guerrero.